Una nueva polémica de internet ha dado de qué hablar, esta vez siendo la famosa cadena de comida rápida de KFC la protagonista. Todo comenzó la noche del 23 de junio en un KFC ubicado en Plaza Mirasierra, en Saltillo, Coahuila. Una mujer, ahora apodada por los internautas como Lady KFC, fue captada en un video mientras insultaba y agredía empleados y clientes del restaurante. En el video compartido por usuarios, se puede ver a Lady KFC reclamar fuertemente a los empleados por haber escrito chino en el ticket de compra para identificar a su esposo, quien en realidad es coreano. Esto fue percibido por ella como un acto de racismo. Fue muy agresiva, estaba gritando y diciendo cosas muy ofensivas, insultó a un cliente que estaba grabando todo, declaró un testigo. Durante el altercado, Lady KFC cuestionó a los empleados sobre su conocimiento del inglés y los criticó por trabajar en ese lugar, insinuando que no tenían futuro. La situación escaló cuando la mujer salió del restaurante hacia el estacionamiento y gritaba que la estaban violando mientras el cliente que la grababa la seguía. Esta misma persona había llamado a la policía para que atendiera la situación. La mujer, identificada como Montserrat Piñeiro, publicó en su perfil de Facebook una declaración en la que aseguró haber demandado a KFC por racismo y discriminación. En su declaración, habló sobre la importancia de la igualdad y criticó a quienes no han tenido acceso a la educación. Como es costumbre, las redes sociales se han llenado de opiniones divididas. Algunos usuarios critican su comportamiento, mientras que otros apoyan su lucha contra el racismo. La mujer compartió una foto del ticket del restaurante en su perfil de Facebook para demostrar que su esposo sí fue víctima de racismo y mencionó lo siguiente. Y recuerden, en ningún país del mundo se le pone a un cliente, paciente o individuo, negro, chino, japonés, sudaka, latino, indio, pecoso, extranjero o lo que sea. Entiendo que hay personas que no hayan salido ni de su estado o que no hayan tenido acceso a la educación, pero este nunca será un pretexto para mostrar su racismo y su odio. No lo permitan. ¿Qué opinas de la reacción de la mujer y de este polémico caso? Déjanos tus comentarios.